Estamos totalmente en contra de esto. No creo que sea conveniente seguir siempre ajustando los municipios, porque en definitiva es el último eslabón con la gente. Creo que no es la forma seguir quitando recursos. Si bien he escuchado a algunos intendentes que han minimizado esto, yo creo que no es tan así, porque Tranquilau, que recibe más de 11 millones de pesos, que esto traducido en oro significa trabajo, significa mejora para la gente. Entonces me parece una decisión desacertada, inoportuna, injusta, por otro lado, porque creo que lo que se nos llevan también se nos tiene que devolver. Y acá entramos en un terreno de lo que es la autonomía municipal. Lamentablemente nosotros seguimos como hace 100 años, dependiendo del poder central y de lo que nos quiera mandar el político de turno. Esto es así, es triste. No tengo dudas de que lo vamos a reclamar y vamos a pedir de que esto no se saque ni por asomo, al contrario, que siga y lo posible de que sigan mandando recursos, porque te vuelvo a repetir, hacen falta muchísimas obras y de hecho tenemos en cuenta de que a los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires le estarían sacando este fondo. Así que sería una medida, te voy a repetir, desacertada, que no tiene nada que ver con la realidad de un municipio que necesita más que nunca dinero para poder atender a sus vecinos.